Una cosa, Marcos, que yo creo que es muy importante. Están saliendo dos casos en paralelo. A mí me parece de maravilla. A toda persona en un Estado de Derecho se le tiene que juzgar y se le tiene que investigar. Está el rey emérito, don Juan Carlos, está este caso. Este caso, por cuantía, es brutal. Es brutal. Ahora lo vamos a explicar, pero podríamos estar hablando, por lo que ha investigado la UDEF, de 3.200 millones de euros. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que este partido tiene un sucesor que se llama Quintorra, tiene un sucesor que se llama Carles Puigdemont, y resulta que al Partido Socialista, alias el señor de los medios de comunicación, no le interesa tocar las narices. Por lo tanto, ¿qué caso sale mucho más? ¿Qué caso sale mucho menos? De los Puyol oirán ustedes, ya se lo adelanto, hablar poquito, poquito. No les va a quedar más remedio que hablar de ello porque va a juicio. Y además lo lleva, efectivamente, lo ha mandado a juicio oral el juez de la mata y la instrucción estará muy bien amarrada, seguro. Bueno, van a tener que hablar, pero hablarán poquito, porque entonces desmonta el tinglao que tienen en estos momentos en Cataluña, desmonta el golpe separatista, demuestra que a fin de cuentas lo único que han hecho es cachondearse y reírse de todos los catalanes, que les han robado, que ni España nos roban historia, robaban los suyos.